Humano compatriota ve dejando tu like en este video nada mas porque hoy traigo look de Marco Antonio Solis Compatriotas deja tu like, si ya le diste click para ver el video deja tu like, no seas quisquilloso O a poco en este momento estas en esa situacion en donde dices a ver si Maca se gana mi like De una vez dalo cabrón no me tengas aqui como payaso tratando de ganar tu like, maldita sea Pero en general así es, es triste el caso, deja tu like Compatriotas de que te voy a hablar en este pinche videazo Pues de la nueva fake news, del nuevo montaje no sexual porque son los que me interesan los montajes sexuales de Loret de Mula Laura G en su momento era lo mas potable que pudieras encontrar en Televisa No de los montajes que a mi me gusta saber de Loret Loret saco un montaje de esos que odiamos Estas pendejadas obras de teatro, pinches este, bromas que hace Loret En esta ocasión, compatriotas imagínense Ustedes saben que la DEA y el imperio de Estados Unidos Este y los medios de comunicación corrompidos gringos Pues pusieron esto de que en el 2006 AMLO fue investigado porque recibía dinero del narco Pura pinche mentira asquerosa Esto empezó en la DEA en Estados Unidos Y adivinen que Loret de Mula dice Ya en carrera del ratón, déjenme invento que en Guerrero los ardillos en el 2006 financiaron las campañas de Morena en Guerrero Eso, eso, eso dice Loret Esa es la nuevo, ese es el nuevo montaje de Loret de Mula Que los ardillos financiaron a los de Morena en Guerrero y AMLO en el 2006 Y Loret de Mula, su pinche mente que él cree que es genio pero es un pendejo Este, el cabrón tiene el talento de un estudiante de prepa Haciendo sus montajes Ni quedan bien sus pinches montajes, siempre se lee a la luz la verdad El asunto es que Loret dijo De aquí soy Se agarró a dos, tres monos Los mandó a Guerrero, cabrón Según eso, a entrevistar Fíjense, a entrevistar a uno de los jefes narcos Y este jefe narco dice que sí Dimos dinero a Morena, jajaja, jijiji, la chingada Pero lo que toda la gente está comentando sobre este, sobre este montaje Es que la persona que entrevista el equipo de Loret de Mula Se ve muy joven Y muchos calculan que en el 2006 él era un pinche adolescente ¿Qué hace este un pinche adolescente en el 2006 Negociando, enterando el business de los narcos con Disque Morena? El asunto es que en las imágenes la persona que entrevista a Loret Pues se ve muy joven Que si esto fuera verdad En el 2006 el güey tenía 14, 15 años Porque compas, al 2006 ya fueron 18 años Ya pasó El asunto es que todos están burlando Del nuevo montaje de Loret Compas, hasta el propio presidente Cabecita de C, voy a cambiar Y Andrés Manuel López Obrador Follador de Derechas y de Imperios Se burló hoy en la mañanera Solito Amblo dijo Está como este nuevo Este montaje de Loret Y se burló de ellos Hasta Amblo dijo que Loret es probable Que grabó eso La entrevista al narco Lo grabó en su hacienda En su propia hacienda Ustedes saben que Loret tiene más hectáreas Loret tiene más hectáreas que Jesucristo Está cabrón Eso de dejar montajes Eso de hacer montajes Y deja varo cabrón Hasta me estoy yo este A lo mejor este Viendo, investigando la idea De que a lo mejor el MAC haga montajes Porque chingados no Compatriotas Te voy a poner las imágenes Este, la entrevista pendeja De Loret al disque narco A ese es su pinche primo Ahí el que le lava el carro Güey Ponte el pasamontañas Y di que eres narco por 20 pesos Yo creo que eso pasó Ve dejando tu like Te voy a poner esas imágenes Y lo que respondió Amblo Maldita sea Yo te recuerdo que dejes tu like En este video Si no desaparezco Te recuerdo que te suscribas A este canal Porque hay mucha gente Que en este momento Está viendo esto Pero no está suscrita Suscríbete Es gratis Este, un angelito Un serafín Tiene una erección Cada vez que te suscribes A mi canal Compatriotas También no olviden comentar Comenten lo que sea Compatriotas Estas son las imágenes Del disque narco Que entrevistó Loret de Mula Este narco dice Que en el 2006 Este, el narco Le dio dinero A la campaña de Amblo Pero compas Estamos en el año 2024 ¿Cuánto hace del 2006? Hace 18 años Y esta persona Compas Este, dice que ahí estuvo Que sí Que se dio dinero Pero compas Esta persona ¿Cuántos años creen que tengas? Ni siquiera tiene arrugado los ojos El, el, el entrecejo Entre las cejas No se ve ninguna pincha arruga No se ve que sufra de Que sufra de obesidad Lo que quiere decir Que es una persona joven ¿Qué edad tiene este vato? Ponle que tiene 35 años Quítale 18 a 35 Güey 16, 17 años ¿A poco este pendejo Como 30 años Ya andaba en la sierra Repartiendo dinero Del narco a los partidos Güey Que eso se la crea La mamá De este pinche narco Que según eso Entrevistó Lore de Mula Son pendejadas Miren al narquito En la pinche sierra Pero con internet Es que el narco de Guerrero Usa el, el Starlink El, el internet satelital De Elon Musk Que por cierto He visto muchos videos De mexicanos Que ya contrataron El internet satelital De Elon Musk Que está muy bueno No se Pero miren compas Hay internet En la sierra Como chingados No De los pinches nopales Sacan el Wafai Son chingones Los narcos Ven nomás Que estupidez Miren compas Las garritas De narco La gorrita No se ve No se ve que sea obeso Obviamente Este El clásico cuerpo De pinche Delincuente Que nada más Come tacos Si o no Miren Espaldones Con lonja Pero flacos De las extremidades Clásico cuerpo De, de maleante El asunto aquí compas Es que Este, esta piltrafa De humano Dice Que el narco Dio dinero En la campaña De hambre En el dos mil seis Esa es la entrevista Compas Miren Aquí miren Esta es la cara Que edad Creen que tenga Este vato Ponle que tenga Cuarenta años Que no creo Igual Quítale Dieciocho años A su edad Estaba muy joven En el dos mil seis Como para andar Ahí repartiendo Chingazos Compatriotas Hacia el asunto Seguro este dealer De los ardillos Es pariente De Dorian Gray Porque según Carlos Loret Loro Montajes Le dio dinero Al presidente En dos mil seis Cuando lo estaban Bautizando Porque está muy joven Mirenlo compas Nadie le está Que creyendo La méndiga Fake news A Loret de Mula Compas Este Aquí la gente Pues ya se está burlando De, de, de Loret de Mula Y sus montajes Porque es una Tras otra Pura pinche Pendejada Compatriotas Eh, el narco Está dando mucha risa A Carlos Loret Se le olvidó Poner en su reportaje Que el líder De los ardillos Comenzó su carrera Criminal a los diez años Todos están haciendo Close up A los ojos De este pinche Ruco Miren compas Ni una pinche Arruga A ver Si es verdad Lo que dice Este, esta persona Que vemos Tiene más de Cuarenta años Más de cuarenta años Estos son los ojos De una persona De más de cuarenta años Que vive en la sierra Drogándose Malcomiendo En el sol Estos son los ojos De una persona De cuarenta años Que se la vive En el polvo En el sol En la interperie Drogándose Malcomiendo Estos son los ojos De alguien de cuarenta años Compatriotas Estamos viendo Un pinche montaje Bien asqueroso De Lore de Mula Y obviamente Mira pinche Es el ardillo Porque Lore de Mula Dice que uno De los líderes De los ardillos Le dio entrevista Y lo que nos hace pensar Que Lore de Mula Es el nuevo integrante De los ardillos Miren Pinche ardilla asquerosa Lore de Mula Compatriotas El presidente Cabecita de Algodón Se cagó de risa De pues esta Nueva fake news Este nuevo montaje De Lore Y el propio AMLO Hasta se burló E hizo chistes Un montaje más De Lore de Mula Y AMLO Le pide pruebas Que al final Nunca presenta Además Nunca va a denuncia Exactamente Nada más quieren tiznar Porque son puras Putas mentiras Deja tu like Suscríbete Escucha lo que dice El cabecita de Cebolla Cambrae Como los que hace Lore de Mula O el periodista Este premiado De Estados Unidos Tim Golden Este Lore de Mula Fue a entrevistar A un jefe De una banda Que le dijo Que Este Yo había Recibido O me habían entregado Recursos O Habían aportado A la campaña Del 2006 ¿No? Y este Y todo Un gran Este Despliegue Informativo Pruebas No están las pruebas Y pa' qué Ese montaje Este De manera Ridículo Este Muy encapuchado Pero además Que tiene Que tiene que Atravesar Sierras Me dicen Para poder llegar A donde está El campamento De Este grupo Y del jefe Del grupo Yo creo que eso Lo hizo ahí Donde tiene Su hacienda Aquí en Valle de Bravo Debe Debe de tener Ahí De Compatriotas El propio Presidente Burlándose De loré De mula Usando Una de sus Grandes Propiedades Que se ganó Vendiendo el culo Y el hocico A los medios De comunicación A los empresarios A los A los narcos También Compatriotas El presidente Burlándose De esto Básicamente Destroza Humilla Le quita Credibilidad Si es que Llegaría a tener Algún trabajo De credibilidad Loret de mula Pero los montajes De Loret de mula Ya no duran La gente En este momento En redes sociales Está burlando De lo que hace Loret Del pendejo Líder De los ardillos Que entrevistó Ese era un pinche gato Hay un puntero Que nada más Loret consiguió Ahí El asunto Aquí Compatriotas Es que Este es el video Del disquiardillo Que dice Que le dio dinero A la campaña De hambre Del 2006 Cuando este cabrón Aún estaba viendo Goku Cuando tenía 10 años Dice aquí Ya se había tardado Lord Montajes En entrar en acción Y desquitar Los últimos millones Que le pagará Roberto Madrazo En video Montaje Entrevista En En video Montaje Entrevista A un encapuchado Con un nombre Inventado Y sin mostrar Ninguna prueba En serio Carlos Loret No aprende Veamos parte De la pendeja Entrevista Que Loret Le hizo A este pinche Gatazo Escuchemos Dice que se llama Celso Ortega Líder del cártel De los ardillos Hazme el cabrón Favor Recordemos Que es un cártel Que está metido En guerrero Recordemos Que guerrero Es un estado Muy peleado Por el narcotráfico Y por los políticos Corruptos Porque por ahí Se mueve mucha droga Es ruta De los cárteles Por eso se pelea En guerrero Además de que Es territorio propicio Para fabricar mierda En la sierra Porque ahí está bien complicado Que te encuentren El asunto Aquí es que en guerrero Compas Recordemos que ahí Comenzaron a golpear A Salgado Macedonio ¿Quién es la gobernadora De guerrero? La Torita Compatriotas La hija De Salgado Macedonio Recordemos que Salgado Macedonio Iba a ser gobernador De guerrero Pero el pinche INE Y la derecha Puerca Lo bajaron a huevo Por cualquier pendejada Por acudaciones falsas Y por eso Entró su hija Pero Salgado Macedonio Iba a ser el gobernador Este La derecha Dice que todos Los narcos Que hay en guerrero Dieron dinero Para que fuera Morena Para que ganara Eso dice la derecha Los pendejos Y obviamente La derecha De medios de comunicación Como Lore de Mula Este Van a darle Van a avivar Estas ideas De que La delincuencia En guerrero Apoyó a AMLO Compas Para embarrar Hacia la Torita A Salgado Macedonio Que es su papá El asunto El asunto es ese Compa Recordemos que Guerrero es un estado Complicado Así como Chiapas Así como Sinaloa Este Y obviamente Como ahí manda La derecha Criminal Pues se ponen De acuerdo Con Lore de Mula Así como Lore de Mula Se ponía de acuerdo Con García Luna Recordemos que Lore de Mula Hizo el montaje Con García Luna De la manita Esto es exactamente Lo mismo La delincuencia El crimen organizado Haciendo equipo Con los medios De comunicación De derecha Lo estamos viviendo Otra vez Pero saben que El pueblo Ya no se lo está Tragando El mismo AMLO Ya se cagó De risa Lo acaban de ver Veamos esta Patética entrevista Patético montaje De Lore de Mula Escuchemos a este pendejo De la magia Y a mi me consta Hace tiempo Cuando yo anduve En Michoacán A la llegada Del Z42 Llega Este El Z42 Me manda a traer A Nueva Italia Ya andaba En pleito Con Con Nazario Moreno Alias El Chayo Y Y me manda a traer Allí en Nueva Italia Y me dice Que Tenía yo que venir A mi región A hacer política Por Andrés Manuel López Obrador Porque ellos Estaban pagando La campaña Presidencial De Andrés Manuel López Obrador Por el PRD Entonces Él dijo Que una vez Ganando Andrés Manuel López Obrador Era De los Zetas Todo el país Porque Andrés Manuel Se los iba a entregar Incluso Ahora resulta Que Mandaron Al narquito A Guerrero A su tierra Que porque Iba a hacer Proselitismo A favor De López Obrador Que porque López Obrador Iba a ser Zeta A todo México Wey Esta puñeta mental De Loret Merece El premio Oscar Merece El globo de oro Hasta el Grammy Cabrón Aunque no tenga nada Que ver con música Merece el Grammy Este pinche montaje De Loret de Mula Ahora resulta Que AMLO Tenía planeado Que todo México Fuera Zeta Cabrón Hazme el chingado Favor Este Y vean El sonido Y el fondo Que le pone al final Nada más Para sorprender A puro pendejo Vean compas Como le pone El brillo ahí Negro Y el contraste De colores Cuando dice Lo turbio Chequen Esencial De Andrés Manuel López Obrador Por el PRD Entonces Él dijo Que una vez Ganando Andrés Manuel López Obrador Era De los Zetas Todo el país Porque Andrés Manuel Se los iba a entregar Incluso Compatriotas Sigamos viendo Esta mamada De Loret de Mula Celso Ortega Retó a que se entreviste Al Zeta 42 Preso desde noviembre Del 2015 En el penal De máxima seguridad Del altiplano Para que confirme Cómo financió La campaña presidencial De López Obrador Ahora Zeta 42 Está detenido Yo creo que es importante Que lo entrevisten Y lo digan Zeta 42 Me conozco Ahora resulta Que le están echando La bolita A un narco preso Y adivinen En qué compas Esto es 100% Plan de la derecha Porque van a buscar Entrevistar Zeta 42 Al pendejo Que dice este güey Que dice este güey Y si Imagínense En este momento Te recuerdo Que las cárceles Están tomadas Por la derecha Te recuerdo Que empresarios Manejan las cárceles En México Hay concesiones El mismo Ambro Lo ha dicho Compas Imagínense Que el propio güey De la cárcel Le diga Al Zeta 42 Oye güey Los medios de derecha Te van a querer Entrevistar Estás preso Compa Es posible Que salgas libre Es posible Que aquí los jueces La cárcel Te dejen libre Si dices Si confirmas Que López Obrador Recibió dinero Por parte tuya güey Si confirmas eso Aunque sea mentira Zeta 42 Si dices que sí Es probable Que salgas libre Compa Es el premio Que te va a dar La derecha Si inventas Que Ambro Recibió dinero En este momento Compas Hay un preso Que tiene la posibilidad De hacer Que esto Se haga más grande En este momento Depende de ese Pinche preso El Zeta 42 Este Depende Que esta pendejada De fake news De montajes Se haga más grande Si este Si a este narco Que está preso Y que según eso Él sabe Inventa Compas Mierda Nada más Para salir De este De la cárcel Compas Eso ya es otro Nivel de fake news Quiere decir Que el montaje Compas Se puede decir Que el montaje Tuvo éxito Si el Pinche narco Que está ahorita Encerrado Se le ocurre decir Que es verdad Porque la verdad Yo no creo Que esto sea verdad Compatriota Es pura pinche fake news Te recordemos Que esto Loret de Mora Lo saca Despuesito De que la DEA Inventó todo esto Como notice No lo suficiente Ambro se burló De los mismos De la DEA Se burló De este pinche Periodista Este Premiado Que Pinche gato De derecha El asunto Compas Es que Se desvaneció Rápido Esa pendejada Loret de Mula Pensó Que inventando Esto Le vamos a dar Más fuego Pero compas La DEA Y los medios Gringos Loret de Mula No se quieren Dar cuenta Que el pueblo Ya no se traga Estas mamadas Aunque Aunque salga Este pinche Encampuchado Pendejo Con Aristegui Llorando Ambro Si nos dio Dinero Por la campaña Nadie le va a creer Compa El pueblo Ya no le cree Las pendejadas Estos pinches gatos Eso es lo que Eso es lo que nos dice Lo que refleja Las encuestas Pueden decir Que Ambro Patea bebés Pueden decir Que Ambro Es vampiro Pueden decir Que Ambro Vio la virgen El pueblo No les va a creer Compas Ya está muy quemado Loret Doriga Chingada madre Compatriotas Tu que demonios Opinas Este Sigamos viendo Pues lo que opinó Nuestro cabecita De algodón Que esto Se lo pasó Por entre sus Muy canosos Y grandes huevos Sigamos viendo Deja tu like Por humor negro Suscríbete Que tiene que Atravesar Sierras Me dicen Para poder llegar A donde está El campamento De Este grupo Y del jefe Del grupo Yo creo que eso Lo hizo ahí Donde tiene Su hacienda Aquí en Valle de Bravo Debe de tener ahí De hecho Como los ¿Cómo se llaman Los sets? Sets ¿No? De televisión De ahí de Televisa Con donde hacía Lo de García Luna Y todo Este Él es el que Tiene que Dar una explicación ¿Cómo es que se hizo? De hecho Tan millonario Tan rico Y sus vínculos Con García Luna Eso es lo que Tiene que explicar Pero Están Muy molestos De hecho Hay una carpeta De investigación Contra este Funcionario Presidente Compatriotas Obviamente Los míos De derecha Tratando De sacar el tema Este Pero Amblo Pues ya ha cagado De risa ¿Qué puede responder Amblo? Puras pinches Este Ya está Bromas Hace López Obrador Aquí la gente Pues burlándose Miren las cámaras De este pendejo Compatriotas Hacia el asunto Como te dije Al principio Este montaje Si Muero de ganas Por verlo Espero haya quedado Grabado Mínimo Un audio Quiero un audio De este Pinche montaje Este si me interesa Compatriotas Hacia el asunto Este Se están burlando Del montaje De Loret de Mula Este Miren Miren al Al pendejo este Que se dice narco Desde que tiene 10 años Compatriotas Hacia el asunto Ahora Loret de Mula Es un Ardillo Miren nada más aquí Maldita sea Pinche mentiroso La gente se sigue Cagando de risa Compas El presidente Sigue hablando Jefe de una banda Que le dijo Que este Yo había recibido O me habían entregado Recursos O habían aportado A la campaña Del 2006 ¿No? Y este Y todo Un gran Despliegue Informativo Pruebas No están las pruebas Y pa' qué Ese montaje Este De manera Ridículo Este Un encapuchado Pero además Que tiene que atravesar Sierras Me dicen ¿No? Para poder llegar A donde está el campamento De Este grupo Y del jefe Del grupo Yo creo que eso Este Lo hizo ahí Donde tiene su hacienda Aquí en Valle de Bravo Debe de tener ahí Este Como los ¿Cómo se llaman? Los sets Sets ¿Cómo es que se hizo? De hecho Tan millonario Tan rico Y sus La gente está compartiendo Estos videos Dice aquí Ya se ha tardado Los montajes En entrar en acción Y desquitar Los últimos millones Que le pagará Roberto Madrazo El video Montaje Entrevista A un encapuchado Con un nombre inventado Y sin mostrar Ninguna prueba Carlos Loret No aprende Compatriotas Así el asunto Loret No aprende La gente Se está cagando De risa Pues burlándose De que miren El líder De los ardillos Cuando le dio dinero A la campaña De ambos en dos mil seis Mírenlo Bien chiquito Este Compatriotas Así el asunto Tú que demonios Opinas La pincha Aristegui No tarda En entrevistar Darle programa A este ardillo Según eso Este La cosa Es así Compatriota Yo nada más Te recuerdo Que el pueblo Ya no le cree Nadita A estos Pinches montones De mierda Antes de irnos Compatriotas Que dice la república Y el líder Siente furiosa Y viene enferma De ex Antes twitter Te recuerdo Que dejes tu like Ayer subí un video Antier también Checalos todos Maldita sea Que estoy No estoy aquí Día gratis Estoy trabajando Obviamente compas La campaña negra De derecha Sigue en trending topic Está narcopresidente Amblo Narcocandidata Claudia Pura estupidez Es trending topic Aún el papa Por las fotos Que se tomó Con la botarga Y con Claudia Sheinbaum Es trending topic Toluca Porque ayer Toluca Perdió en la Conca Champions Con un equipo De no sé qué Pinche país Es trending topic Número 6 Lord montajes Obviamente Porque este montaje Si está bueno Compas Un clásico Montaje De Loret de Mula Compas Es comedia Asegurada Y esta vez No decepcionó Porque puso Un pinche ardillo Ahí bien joven Que anda de mafioso Desde que era Un puto feto Compatriotas Es trending topic Del Vaticano Loret de Mula Es trending topic Este Los ardillos Es trending topic Porque la gente Se está cagando De risa Este Ya que pues Ahora resulta Que los ardillos Este Son compas De AMLO Que dicen Los medios De derecha Y si las declaraciones De un arco Que tiene azotado Un estado Como lo es El líder de los ardillos Sobre a Obrador No les parece Preocupantes Aquí tienen A lo mismo Emérito de Chilpancingo Salvador Rangel El pacto Entre el crimen Y políticos Para el 2024 Está sellado Compatriotas No me extraña Que los medios De derecha Como Loret Entrevisten A los religiosos Ustedes saben Que los medios De comunicación Siempre les soban La pancita pedófila A los católicos Siempre Compatriotas Y no me extraña Que en esta parte En esta narrativa De que en Guerrero Los narcos Financiaron a AMLO Entrevistan A los sacerdotes A los religiosos Cuando todos sabemos Que los religiosos De estos estados Están coludidos Con el narcotráfico No nos hagamos Pendejos Recordemos Que los narcos Este Procuran Ser amigos De los sacerdotes ¿Por qué? Para manejar Más a la gente Al pueblo El sacerdote En misa El domingo Le dice a la pueblada Que tranquilos Que no haga la guerra Que seamos tolerantes En lugar de pues Apuntar con el dedo A los criminales Es por eso Es por eso Que un pinche clérigo Le hace el caldo Gordo Al pendejo Traidor De Loret Compatriotas Yo le creo Mejor un borrachito Con la verga De fuera En la esquina De mi casa Que a un sacerdote Compas Que a un padre Esa es la verdad No sé tú Qué opinas Pero yo le creo Más A una vieja Loca Que tiene 150 gatos A un sacerdote Compatriotas Es el asunto La gente Sigue cagándose De risa Con este pinche Montaje Compatriotas Yo nada más Te pido Que compartas Este video Si eres patriota Compártelo Maldita Sea que la gente Tiene que saber esto Los medios de comunicación Piensan que estamos Pendejos Aquí la gente Se está burlando Miren el ardillo En el 2006 Negociando ahí Para las campañas De AMLO Ese ardillo Está muy rubio Ese ardillo No anda en la sierra Ese ardillo Está muy blanquito Compás Cayó en cloro Compatriotas Así el asunto AMLO Desacredita Nuevo montaje De Loret Yo creo que lo hizo En su hacienda De Valle de Bravo Están poniendo Las personas Miren burlándose Pues de este pinche Narquito Que ahora resulta Es líder de los ardillos Hazme el cabrón Favor Aquí una foto Del ardillo En el 2006 Miren Maldita sea Compatriotas Yo pues ya basta De burlar A esos pinches Soplapepinos Que es lo de Mula Y los periodistas De derecha Comparte este video Deja tu like Maldita sea Suscríbete A este canal Que es gratis Yo te recuerdo Que tengo México Inexplicable Hay nuevos videos Hay nuevos videos Toda esta semana Ha habido nuevos videos Este Tenemos página de Facebook De México Inexplicable Hay muchos memes La gente está cagada De risa En la página de Facebook De México Inexplicable Ya nos siguen Más de 200 mil personas Así que Si estás en Facebook Abre tu Facebook Ahorita Ahorita Pone en el buscador De Facebook México Inexplicable Te va a salir la página Del logo De foto Tenemos Una ficha Como de De casino Blanco y negro Con puertas Es el logo De México Inexplicable Sigue la página Es muy divertida Aparte de los videos Tenebrosos También tenemos cuenta En TikTok México Inexplicable En TikTok Ahí nos siguen 1.2 millones de personas En TikTok Nos spameamos También tenemos Canal de YouTube Ya llegamos A los Creo que ya llegamos A los 62 mil Suscriptores México Inexplicable En YouTube Todas las ligas De las redes sociales De México Inexplicable Están en la descripción De este video Para que vayas Y apoyes Si conoces a alguien Este Que gusta De videos De fantasmas De duendes De chaneques De nahuales Pásale este proyecto México Inexplicable Pásale este canal Para que vean los videos Te juro que le va a encantar Comparte este video Ahora Si Siempre a la izquierda Con el pueblo Adiós Pásale este video